Otro canto que dice, ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, señor Aunque sea tan chiquita, venga yo Ayúdame, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde usted Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, señor Aunque sea tan chiquita, venga yo Ayúdame, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde usted Otra intención ¡Aleluya! Adore a Cristo, mi hermano Él te va a ayudar Él te va a respaldar En las luchas y en las pruebas Él está bien con los muchos, mi hermano Aleluya, hermano Seguimos cantando Ayúdame, ayúdame